¿Qué dices? ¡Hombre! ¡Ay, compadre, si hay brazos! ¡Huy! ¡Compadre, Alfredo Sierra en la costa! Que es como los llamas, tiene vitaminas hasta en la cáscara ¡Sí, señor! ¡Hombre! ¡Júrelo! ¡Y no serían hoy! Me dijiste que te ibas y te fuiste Me dejaste el corazón lleno de pegas Y me dijiste que te ibas y te fuiste Me dejaste el corazón lleno de pegas Me dejaste el alma lleno de cicatrices Y yo no voy a buscar aunque no quieras ¡Oh, señor! Me dejaste el alma lleno de cicatrices Y yo no voy a buscar aunque no quieras ¡Claro, José, que no se puede escupir pa' arriba! ¡Eguro! La que quiera ir Se me coja el camino Se me venga y se va La que vuelva a mis brazos También la recibo Lo mismo me da Lo mismo me da Lo mismo me da Lo mismo me da Que no vuelvas más Lo mismo me da Lo mismo me da Lo mismo me da Que no vuelvas más ¡Oh, qué bonito, baro! ¡Anda! Igualito está, mi compañero ¡Oyelo, Rafael Díaz! ¡Hidalgo! ¡Con el gran, yo le alí! Por eso yo siempre he dicho que Al que le van a dar, le guarda Y si está frío ¡Se lo calienta! ¡Se lo calienta! ¡Señor! ¡Cobre, mi compañero, ya está los días! ¡Álvaro! ¡Oye, Ender Díaz! ¡Y Junior Mario! ¡El futuro los desea, muchachos! ¡Sí, señor! ¡Ahí, Ender Díaz! ¡Ahí, Ender Díaz! ¡Ahí, Ender Díaz! ¡Ahí, Ender Díaz! ¡Álvaro! ¡Más duro que el tigre! ¡A veces te veo pasar como las nubes En un tiempo pasajero que no para ¡Ay, Ben! A veces te veo pasar como las nubes En un tiempo pasajero que no para Pero mi corazón se confunde Y no puedo decirle, mi amor ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Da dolor, da dolor! ¡Claro, hombre! ¡A veces te veo pasar como las nubes Pero el tiempo con él se pasa Y yo no puedo decirle, mi amor ¡Ven, ven, 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 ven! Me dijiste que te iba a ir Me dejaste el corazón lleno de pena ¿Y cómo estaría, amor? Me dijiste que te iba y te fuiste Me dejaste en todos los sueños de pena Me dejaste la rellena de cicatrices Que no puedo regresar aunque yo quiera Oye, Junior, Junior, Barranquilla Que no puedo decirte, mi amor Ven, 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 ven Y la que quiera irse que coja el camino Que mi bien se vaya La que vuelva en mis brazos también la recibo Lo mismo me da, lo mismo me da Lo mismo me da que no vuelvas más Y si se va